Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar escuchando cada jueves. Comenzamos desde este momento hasta las nueve de la noche. Vamos a platicar lo que puede pasar este fin de semana. Por lo pronto, me comunico con Coactemo Ruelas, que seguramente tiene algunas recomendaciones que tienen que ver con las imágenes de plata, las películas, el cine. ¿Cómo estás, Coactemo? Muy bien, Jaime. Muy buenas noches y muy buenas noches a los redescuches y a la gente que nos sigue ya también en el canal de YouTube. Oye, pues el 5 de agosto próximo, el próximo miércoles, ya se va a proyectar en cines, en cines normales, cines de verdad, la película Sin Señas Particulares, que, bueno, ha tenido muchos comentarios, ha estado en diferentes festivales y atravesó toda la pandemia para poder llegar este 5 de agosto. Espero que tengan muy buena respuesta. Sí, afortunadamente, Jaime, es una muy buena noticia que la película tenga una distribución en salas de cines y con un buen número de copias porque tengo entendido que no nada más se va a estrenar en el centro, ¿no? Como siempre sucede Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, sino que también van a llegar copias a la ciudad de Tijuana. Es la razón por la que también vamos a comentarla. Y una película que hemos comentado y comentamos mucho también el año pasado, porque como tú bien mencionas, Jaime, el año pasado fue su recorrido oficial por festivales. Esta película ganó en el Festival Internacional de Morelia. Fue muy comentada. Ahí tuve yo oportunidad de verla porque, como tú bien sabes, el año pasado, festivales de cine se llevaron de manera híbrida o virtual. El Festival de Morelia, la edición del año pasado, fue totalmente virtual por Cinepolis Click. Ahí tuve oportunidad de verla. Posteriormente tuvo una exhibición especial en Filmin Latino como parte de la selección del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y de esa manera comentamos la película. Yo también tuve oportunidad de comentarla en los videos que realizaba para el Centro Cultural Tijuana. Es una película que me gustó mucho y probablemente una de las mejores. Yo la consideraba de las mejores del año pasado, pero pues como su estreno oficial va a ser en 2021, pues se va a convertir también en una de las mejores películas del 2021, que habla precisamente sobre este personaje interpretado por Mercedes Hernández, ¿no? Que está sonando mucho esta actriz precisamente por la serie Somos de Netflix. Sí. Una actriz que es la protagonista, que interpreta a Magdalena, una mujer que de Guanajuato tiene que hacer un recorrido precisamente porque su hijo después, después de que tomó el camino para cruzar la frontera, desaparece y después ella lo busca, ¿no? Pero toca muchos temas la película. Toca temas como la migración, toca el tema también de las personas desaparecidas y ahí el nombre de Cineñas Particulares, de que muchas de estas personas que desaparecen y después recuperan, pues no terminan siendo los familiares que están buscando o que no tienen datos exactos de quiénes son y terminan, pues terminando, pues en el olvido, ¿no? O víctimas del crimen organizado, que es el otro tema que también toca puntualmente la película de Fernanda Valadez y con un guión de hacer rondero. No sé, ¿a ti qué te pareció, Jaime, ya que tuviste oportunidad de verlo? Estrujante. La palabra es estrujante. ¿Sabes qué es lo que más me aterra? El hecho de que este tema ya lo he visto. Hay un documental de una mujer que está buscando al asesino de su hija, ¿no? Que lo vimos hace meses. En Canes, Francia, acaba de ganar una película con Arcelia Ramírez, de una mujer que también está buscando a su hijo. Acaban de asesinar en Hermosillo a una mujer que estaba buscando a los asesinos de su esposo. O sea, eso es lo más impactante. El tema se repite y se repite y se repite. Aquí estamos ante una directora debutante como Fernanda Valadez que no abusa, que lleva la historia de una manera muy medida y que cuenta con la extraordinaria actuación de Mercedes Hernández, a quien yo no le había dado importancia, pero debutó en el 2005 en la película El Violín. También estuvo Las Buenas Hierbas de María Novaro. Acaba de estar hace un mes, te dije que no podía creer la actuación en Somos. Estuvo en Capadocia, una serie de televisión. Mercedes Hernández tiene 50 años de edad. Está en su mejor momento y es el nervio central de la película Sin Señas Particulares. Sí, tú acabas de mencionar algo muy importante, Jaime, respecto a los temas que trata la película que a veces mucha gente no le gusta porque dicen que son temas difíciles, pero a fin de cuentas digo, el cine mexicano ha demostrado que toca diferentes géneros y lo que sucede en Sin Señas Particulares pues es lamentablemente una de las realidades que vive el país, ¿no? Pero la ventaja de esta película es otra cosa que tú mencionaste muy importante, es la manera en la que narra la historia Fernanda Valadez y la manera en la que está escrito el guión por medio de Astrid Rondero, ¿no? Yo le he mencionado, esta dupla, Astrid Rondero y Fernanda Valadez, se han convertido de las más importantes tanto por Sin Señas Particulares como recientemente la película Los Días Más Oscuros de Nosotras que, por cierto, fue con la que se cerró el festival Fotofilm Tijuana el domingo pasado, ¿no? Estas dos cineastas fungen como productora, guionista o directora respectivamente, ¿no? Y precisamente es la manera tan sutil que toca, como toca el tema y eso hace que la película tenga, desde mi punto de vista, Jaime, uno de los finales más impactantes que hemos visto en los últimos años dentro del cine mexicano no por brutal o no por impactante visualmente, aunque sí tiene partes muy visuales sino por el significado de la película y creo que mezcla de manera muy potente esta situación creo que hay una parte muy interesante, casi el final de la película que se empieza a convertir como una especie de sueño pero muy bien desarrollado respecto a lo que había sucedido o el destino real del hijo de la protagonista que obviamente no vamos a decir porque sí es muy importante que la gente vea la película y vea estas imágenes y entienda todo el significado que tiene la película en sus 95 minutos de duración sobre el trayecto que tiene esta mujer y el final que tienen ambos personajes tanto ella como el de su hijo entonces creo que desde ese punto de vista la película funciona muy bien y eso es lo que hace que sea diferente en cuanto a narrativa, en cuanto a estilo de dirección en cuanto a estilo de escritura del guión y en cuanto a actuaciones respecto a otras películas que también han tocado el tema o series, ¿no? Que lo han hecho bien también pero me refiero a que tiene un estilo muy marcado Fernanda Valadez y esperamos que sus siguientes proyectos tengan la misma calidad que demuestran esta película Sí, definitivamente me da mucho gusto ver a una nueva directora Fernanda Valadez y sé que voy a disfrutar sus películas y pues qué bueno que se suma a lo que son varias generaciones de cineastas y ahora las mujeres ya se están abriendo paso pero con calidad Sí No es que sean mujeres o sean hombres son personas que tienen calidad y en este caso en este caso se llama Fernanda Valadez y Astrid Rondero en el caso del avionista entonces muy bien que salgan este tipo de propuestas así que tengan la oportunidad la gente de verla así que bueno que la mencionamos desde ahorita Jaime para que se pongan muy atentos y sigan la cartelera de las salas comerciales donde la van a poder ver a partir del 5 de agosto Y bueno también me estaba diciendo Carlos Arabia coordinador de la Cineteca Tijuana del Centro Cultural Tijuana que para agosto ya está confirmado toda una semana con la película la nueva versión no la nueva propuesta Remasterización Remasterizada que el año pasado supimos se cumplieron 20 años y uno de mis sueños era poder verla en pantalla grande de hecho Iñárritu decía no vean la copia que está en las redes sociales no la vean por favor en Amazon Prime espérense a verla en una pantalla grande pues ya confirmado la vamos a poder ver en la Cineteca Tijuana No me parece maravilloso Jaime porque el año pasado que se cumplieron los 20 años y que la película la remasterización se pudo bueno estaba lista y que tú y yo comentábamos que ojalá pensando en el próximo año con todo este rollo de la de la situación de la pandemia que se pudiera ver la película y que hoy den la noticia pues me parece maravilloso yo en aquel entonces cometí la osadía ¿no? de decirles pues si tienen una copia yo tengo una copia en casa también está la versión en Amazon Prime a pesar de que González Iñárritu dijo no la vean yo la volví a ver pero será maravilloso poder ver esta nueva esta nueva remasterización porque es muy importante para el cine mexicano gemelo lo comentábamos muchas veces afortunadamente en años recientes ya se ha tomado la decisión y la iniciativa de tomar películas clásicas del cine mexicano Mamores Perros ya es un clásico pues una película muy importante y este darles un tratamiento para que mejore la calidad ¿no? comentábamos que pudimos ver El Rey del Barrio cuando todo estaba normal en el mundo ahí en la cineteca esta remasterización maravillosa que hicieron El Rey del Barrio y que así se tiene que seguir haciendo con las películas mexicanas ¿no? es muy importante tener este tipo de propuestas y que se puedan mejorar a pesar de que Amores Perros es una película que ya iniciaba esta a demostrar esta calidad técnica que el cine mexicano antes no tenía sobre todo en el audio ¿no? a pesar de que ya Amores Perros iniciaba con eso imagínate cómo se va a ver la película y cómo se va a escuchar ahora que ya esté esta nueva edición ¿no? No, pues ahí está luego les damos exactamente los horarios y la fecha pero es es un hecho en agosto Amores Perros llega a la Cineteca Tijuana Perfecto Oye y nos quieres comentar de una película que ya se está proyectando y que aparece hoy en el suplemento de identidad del mexicano una reseña tuya en donde estás muy enojado hablando de una película que se llama Viejos y fíjate y haciendo la conexión con Amores Perros Jaime Fortuno y los protagonistas de Amores Perros es Gael García Bernal que es el mismo protagonista de la película Viejos de Emna Shyamalan fíjate que mira Emna Shyamalan es un director hoy en día odiado y admirado ¿no? tiene esta dualidad bastante extraña yo considero que Emna Shyamalan se ganó su lugar en la historia del cine en el cine comercial en el cine de este como con películas como Sexto Sentido como El Protegido ¿no? sin embargo con los años pues se empezó a tener fue un adelantado porque en esa en el Sexto Sentido hay una frase que es pandémica yo veo muertos exactamente exactamente y se convirtió en una de sus mejores películas El Protegido una película maravillosa sin embargo con el tiempo pues empezó a pues a trastavillar su carrera empezó a entregar películas bastante desiguales en su momento se le consideraba el nuevo Spielberg el nuevo Kitchcock decían y hoy en día pues también pues es una moneda al aire ¿no? cada que saca una película es un volado las las últimas películas de esta década han estado más o menos entonces esperaba bastante de de viejos porque pues tenía ahora nosotros ¿no? ver a Gael García Bernal en su primera incursión creo que dentro del género de horror por así decirlo y las premisas de Shyamalan pues siempre son interesantes son como una especie de dimensión desconocida ¿no? en este caso toma como base una novela gráfica es la segunda vez que no utiliza material que no es un guión original de él es la segunda vez y habla sobre un grupo de turistas que llegan a una isla en una reserva natural y lo que se iba a convertir en un momento de relajación pues descubren que la isla tiene un efecto que cada hora que pasan los turistas en la isla son dos años y empiezan a envejecer y empiezan a suceder cosas extrañas y rápido tienen que ver la manera de salir de esa isla antes de morir de viejos precisamente no tienen nada que ver con Chabelo no nada que ver y probablemente sobreviviría Chabelo si estuviera en esa isla ¿no? este entonces esa premisa suena bastante interesante precisamente para un director como Shyamalan pero al final pues no dice nada ¿no? para mí termina siendo un relato súper cursi de las relaciones humanas del paso del tiempo y Shyamalan tiene esta te estás volviendo muy duro los 40 años de edad se están transformando es que Shyamalan tiene también esta necesidad de de ya tener que dar una vuelta de tuerca en sus películas ¿no? entonces creo que aquí la vuelta de tuerca es buena pero termina siendo explica cosas que no debería haber explicado ¿no? a veces Shyamalan no entiende la ambigüedad no entiende los finales abiertos tiene que decir explicar qué estaba pasando y realmente creo que la película aunque no es aburrida se va rápido dura menos de dos horas pues creo que está técnicamente bien hecha hay buenas actuaciones nada sobresaliente pero creo que intelectualmente sí se queda muy corta ¿no? o sea no dice nada simplemente es una es una historia interesante divertida para pasar pues un buen rato en el cine que es finalmente lo que busca Shyamalan ¿no? y que le está yendo muy bien a la película simplemente se quedó corta en cuanto al concepto que prometía con esta historia sobre la vejez ¿no? entonces ahí está pues vale la pena para verla al cine Shyamalan es un buen director a fin de cuentas bueno sabe su oficio tiene muchos años trabajando en el cine y pues está está padre ver también a Gael García pues incursionando en otro género ¿no? un género que regularmente no no lo ubicamos ¿no? entonces está está bien está bien verlo ahí por cierto lo vi con el pelo amarillo e investigué y creo que está interpretando a un luchador exótico me ganaste está para Amazon Prime precisamente están desarrollando la biopic de Casandro el luchador este de los exóticos y sí fíjate que curiosamente dando las entrevistas de la película estábamos viendo mi esposo y yo y mi esposo dice pero ¿cómo se le ocurre traer el pelo rubio? y le dije yo no sabía dije probablemente está en algún proyecto porque también a mí se me hacía extraño ver a Gael García nunca lo había visto así ¿no? y al día siguiente o los dos días vi la nota de que estaba está todavía en grabación no sé si ya terminó y había unas imágenes que filtraron donde precisamente está con la indumentaria del luchador Casandro entonces habrá que ver cuando salga la película es para la plataforma es una producción original de Amazon Prime entonces habrá que ver recordemos que Pedro Almodóvar ya lo vistió de mujer exactamente tienes toda la razón en muy buena película por cierto con Pedro Almodóvar entonces habrá que ver cómo resulta esta historia de este personaje muy interesante también Casandro una figura muy importante dentro de la lucha libre muy bien ¿cuál tengo algo más? no ahí está Jaime lean la la columna de en primera fila en identidad ya saben que siempre aplicamos las reseñas de tres tres películas ya sea una serie incluso hasta libros como sucedió la vez anterior ahí para que lo lean en identidad de Periódico en México muy bien gracias a ti Jaime ¡Gracias!